¡Bien! 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 Buenas noches, estoy viendo muchas bebecitas hermosas, muchas bebecitas, muchas bebecitas, muchas reinas, muchas princesas. Estas tres canciones que empecé a cantar no se las reíba todo el mundo. Así que están sentando acá a la hora y vamos a dar para atrás al tiempo los que más los que me llevan siguiendo, los que me llevan siguiendo desde mi comienzo. Vamos a hablar para el tiempo. ¡Bien! 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 pero me quieras mirar Siga así sin vuelo Me llamo la voz Pa' chingar tu mano en mi vida Ma' duro La vida pensaba en ti Pensaba en ti Ma' duro ring con la vida Diga que se escuche el alma Ma' duro mi duro conmigo Me pensaba que te tenía en ese cabrón Te llegué a perder Que te me hagan todo Dios Con mi familia, amigo Me llamo la voz Pero no me dicen nada Tal vez no me queda en mi vida Siga así sin vuelo Me llamo la voz Pa' chingar tu mano en mi vida Ma' duro